Hola, en esta segunda unidad vamos a ayudaros a desarrollar el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. Utilizar la realización de un proyecto como excusa no es casualidad. Necesitamos de nuestros alumnos vean qué proceso deben seguir para llevar a cabo una idea y que ésta tenga repercusión en el entorno. Se trata de que sean capaces de crear, imaginar y decidirse a llevar a cabo acciones que han planificado, pensado en qué pueden ganar o perder con cada decisión y que esas decisiones sepan tomarlas en equipo. Os proponemos que analicemos cuáles son las fases del proyecto y su por qué, así como la relación con el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. Cuando abordamos un reto usamos la investigación para conseguir información e inspiración. Empezaremos explorando. Es muy importante que las personas para las que estamos haciendo el proyecto sean objeto de nuestra investigación. Debemos entender qué necesitan y cómo. Pero, ¿por qué exploramos? La realidad de cada uno nos hace tener opiniones e ideas preconcebidas, así que dejarlas de lado nos ayudará a entender lo que observamos. Es por eso que debemos mirar con ojos nuevos a nuestro entorno. Hay dos dimensiones que debemos tener en cuenta a la hora de investigar. Por un lado, debemos ser capaces de extrañarnos de lo que vemos. Es difícil dejarnos sorprender por lo cotidiano porque damos por sentadas muchas cosas y pasamos por alto muchos detalles. Por otro lado, debemos sumergirnos en la realidad de lo que vamos a investigar sin perder esa capacidad de extrañarnos. Estas dos dimensiones debemos tenerlas presentes cuando investigamos. Nos ayudarán a recoger información más rica. ¿Y cómo vamos a investigar? ¿Cómo vamos a buscar información? Nos valdremos de algunas herramientas cualitativas que vienen de la sociología y la antropología. El objetivo principal es profundizar en el objeto de investigación. Las tres herramientas que os proponemos son las siguientes. La observación dirigida. Observamos todo como si fuera la primera vez que lo hacemos. Las entrevistas, de donde sacamos información de la experiencia y opiniones de las personas implicadas directamente. Registro de la información obtenida, que pueden ser notas, fotografías y su posterior análisis. A la hora de investigar debemos planificar dónde queremos llegar. Para ello hay que definir el alcance. Por ejemplo, ¿a cuántas personas vamos a entrevistar? El tiempo que estimamos que vamos a necesitar. ¿Qué información queremos obtener? Si va a haber algún gasto asociado. ¿Qué técnicas vamos a utilizar? ¿Vamos a entrevistar? ¿A observar? Debemos definir qué perfiles vamos a entrevistar. ¿Necesitamos personas de determinada edad, profesión, de un lugar determinado? Y elegir los perfiles de las personas que nos van a dar información. Asegurarnos que la muestra sea diversa. Cuando planificamos la investigación estamos desarrollando la competencia emprendedora, especialmente la capacidad proactiva para gestionar proyectos, planificar las cualidades de liderazgo, trabajo individual y en equipo, así como el sentido crítico y de la responsabilidad. Os vamos a mostrar tres técnicas para obtener información. La primera es la entrevista, que requiere escucha activa, guiar el discurso y no incidir en las respuestas. Haremos preguntas abiertas para que los entrevistados den su opinión sin restricciones. Por ejemplo, en vez de preguntar ¿te gusta la música? Podemos preguntar ¿qué música te gusta escuchar? ¿por qué? La respuesta a esta pregunta será mucho más rica. La observación contextual se trata de observar a personas en su contexto cotidiano sin interferir, lo que nos ayudará a contrastar información. Por ejemplo, puede que una entrevista a una alumna hayamos recogido que durante el recreo le gusta jugar con sus compañeros, pero que observemos que durante el recreo prefiere jugar sola con el teléfono móvil. Por último, están las técnicas grupales. Se trata de juntar a un grupo de personas con un determinado perfil para conocer sus actitudes y opiniones respecto a los temas que necesitamos saber. Son sesiones guiadas con un guión estructurado. Es muy importante que recojamos la información sin ningún tipo de interpretación por nuestra parte, que los testimonios sean lo más literales posibles. La entrevista puede ser grabada para luego transcribirla o volver a oírla. Aún así, es recomendable que toméis notas de vuestras observaciones mientras la hacéis. Cuando ya hemos puesto en práctica estas técnicas, ¿qué hacemos con todos estos datos recopilados? El primer paso será juntar todas las notas, transcripciones, fotografías del entorno, de los participantes, de los contextos. Nuestro objetivo ahora es darle una estructura a todo esto que nos ayude a comprender cómo abordar el proyecto. Lo dividiremos en dos fases. En la primera, haremos un análisis general organizando los materiales y agrupando la información recopilada según perfiles. Si, por ejemplo, hemos entrevistado a pacientes de un dentista, todos sus testimonios y fotografías las agruparemos juntas. No discriminaremos información en esta fase y la compartiremos con el resto de equipo haciendo un ejercicio de síntesis. Es importante evitar prejuicios y ser lo más riguroso posible. En la segunda fase haremos un análisis más específico, centrándonos en los objetivos de nuestro proyecto. Nos podemos preguntar, por ejemplo, cómo puedo responder al objetivo principal con la información que disponemos. Agruparemos la información teniendo en cuenta cómo nos la han dado los participantes, manteniendo su discurso. Podemos incluir sus propios testimonios si nos resultan enriquecedores. Ahora haremos un ejercicio de discriminación, quedándonos con lo que nos resulte más importante. Si queremos llevar este ejemplo al aula, podemos simplificarlo en una fase en la que se empiece agrupando la información, luego se comparta y finalmente se elija lo más relevante. Al finalizar en grupo esta información estaremos desarrollando el trabajo en equipo, el saber comunicar y presentar, la escucha activa, la capacidad de análisis y el sentido crítico. Resumiendo, primero, planificamos la investigación. Segundo, ponemos en práctica las técnicas de investigación. Tercero, recopilamos, analizamos y compartimos la información extraída. Os esperamos en el próximo vídeo.